hoy indudablemente que queda este día sellado por una presencia en nuestras vidas que se llama mamá hablar de mamá es hablar de una flor que no se marchita una flor que siempre está abierta es hablar de un ser humano que siempre está dispuesto aún estando cansada siendo de noche o de día pasando una tormenta o pasando una bonanza siempre podemos mirar el nombre de mamá y siempre podemos acudir a mamá y siempre está dispuesta aún en los momentos más difíciles de su vida las arrugas los años no quitan el deseo de vivir el tiempo el momento no ventilan la posibilidad de decir que no siempre dice que sí siempre está dispuesta siempre mamá está en el momento que ese hijo le necesita mamá cuántas cosas podría decir de ti en este día de hoy eres una estrella que brilla tanto de noche como de día eres un firmamento que siempre está presente y que eres capaz de llegar aún en los momentos que uno menos te espera siempre está dispuesta mamá eres como un palacio que al atardecer como en la noche o en el día siempre está abierto para cuando tu hijo te necesita mamá eres una flor que siempre se mantiene abierta y sobre todo siempre con el perfume dispuesta para dar olor al momento más agrio más difícil del día y del momento que esté pasando tu hijo siempre sonríe cuando se necesite esa sonrisa siempre eres capaz de una ternura una caricia cuando de verdad ese hijo necesita siempre está dispuesta a abrazar cuando se necesita un abrazo mamá te quiero eres especial nunca olvides mamá que tu hijo tendrá el corazón abierto para que pueda latir por ti mamá te amo te quiero para todas las madres para todas aquellas que luchan para todas aquellas que se afanan para todas aquellas que no hay momento que no hay lugar que no hay situación que ella no pueda vencer para estar cerca de su hijo adelante mamá eres una triunfadora eres una gran luchadora eres aquella que siempre se presenta fuerte aún esté débil es aquella que siempre se presenta joven aún esté anciana es aquella que es capaz de sonreír aún cuando no les sale salga la sonrisa siempre está dispuesta para hacerlo mamá te amo te quiero felicidades en tu día tú te lo mereces eres la mejor madre la madre que siempre está abierta para todos te quiero mamá